Hola amigos de Autología, ¿cómo están? Mi nombre es Fred Chabot y el día de hoy tenemos a prueba la nueva Chevrolet Blazer. Una SUV mediana que se coloca en la gama de Chevrolet por arriba de la Equinox y por debajo de la Traverse. Creo que su principal atributo es el diseño y atraerá a aquellos clientes que querían antes un Coupé y que ahora quieren un auto más familiar. Yo los invito a que en esos minutos me acompañen a conocerlo. El nuevo crossover mediano de Chevrolet apela a un público más emocional y tiene el carácter suficiente para ganarse un puesto en un nicho que todavía es relativamente nuevo, pero que seguirá creciendo. General Motors ha tomado un camino muy similar al de sus rivales estadounidenses, volcando una gran parte de sus recursos y esfuerzos en el desarrollo de nuevo producto para los segmentos de crossovers, SUVs y pickups, incluso abandonando los segmentos de sedanes compactos. Era cuestión de tiempo para que General Motors le encontrara una nueva aplicación a la plataforma C1, que ya se usa en Cadillac XT5 y GMC Acadia, y aparece en versión extendida en la Chevrolet Traverse, Buick Enclave y Cadillac XT6. A pesar de compartir una base estructural y mecánica con estos autos, la Blazer tiene un carácter muy particular, que la separa de los modelos con los que está relacionada. No tiene el foco familiar de la GMC Acadia y tampoco presenta el refinamiento general de la XT5, por lo que el mercado al que está enfocada es muy claro a pesar de ser mecánicamente idéntica. Una de las razones por las que decimos que tiene personalidad es evidente con el diseño. El frente mantiene la parrilla de doble puerto color negro, pero los grupos ópticos tienen su peculiaridad dentro de la familia de General Motors, puesto que una unidad delgada que funciona como auxiliar se ubica por arriba y el elemento luminoso principal se ubica en la parte baja, cosa que la hace diferente pero que también puede representar dolores de cabeza innecesarios al estacionarse. En el interior, la Blazer mantiene un carácter diferente al de otros de los crossovers de Chevrolet. El tablero es vertical, con dos ventinas circulares al centro y dos más en los extremos, que tienen un contorno rojo en la versión RS que probamos. La pantalla táctil de 8 pulgadas sobresale del tablero y cuenta con una nueva interfaz de tercera generación, además de conectividad para Android Auto, Apple CarPlay y OnStar con 4 GLTE para hasta 7 dispositivos. Hay una larga lista de equipamiento de confort y seguridad de la nueva Blazer RS, con volante calefaccionado, asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, calefactor para asientos traseros y techo panorámico de vidrio. Además, presenta control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. Hay que hacer una mención especial del área de carga, que tiene formas cuadradas muy fáciles de aprovechar y cuenta con un muy útil separador que se monta en un riel dentro de la cajuela y puede ayudar a fijar objetos frágiles para que no lo rueden dentro del auto. Hay dos agujeros en los costados para guardar objetos de menor tamaño. Si el exterior de la Blazer puede indicar que hay algún tipo de tendencia deportiva, lo que nos transmite tras el volante es más conservador. Y en esta dirección se asemeja más a un grosor convencional que a uno con aptitudes realmente atléticas. El motor elegido es el Ubiquo V6 de 3.6 litros con inyección directa de combustible, que entrega 305 caballos de fuerza y 269 libras-pie de paraleja delantero, a través de una transmisión automática de nueve cambios con sistema Start-Stop. Realmente, el punto fuerte de este propulsor se encuentra en la parte más alta del régimen de giro, aunque provee empuje adecuado en bajos y medios. La caja automática de nueve relaciones es de gran ayuda, porque la caída entre cambio y cambio es mínima y mantiene al motor girando precisamente en donde debe de estar para entregar las mejores sensaciones. Además, la caja es contundente con la elección de cada marcha, algo que en otras transmisiones de más de 8 velocidades no es muy común. Tratándose de un crossover con un foco más deportivo, nos hubiera gustado que tuviera paletas de cambio al volante o al menos un modo manual en la palanca de cambios, pero se limita al modo low gear con un selector de balancín en el costado. Si a una traverse, con el mismo conjunto de motor y caja, le va bien en las pruebas de aceleración, con la blazer ocurre lo mismo. El excelente arranque del V6 se complementa por la buena respuesta a medio régimen y la plena energía en altas, efecto positivo que se amplifica porque los nueve cambios de la transmisión, como apuntábamos antes, no están muy espaciados, así que los 100 km por hora llegaron desde cero, en el mejor de los casos, en 8.8 segundos reales, a poco más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Para detenerse desde la misma velocidad, el menor valor obtenido fue de 40.5 metros, número que no fue muy distinto a los resultados durante otras repeticiones. El tacto del pedal no se alarga, se mantiene consistente y al final el desempeño de los frenos es excelente para un vehículo de este tamaño y peso. La suspensión también es más blanda de lo que nos hubiera gustado, aunque aún a velocidades altas, esto le permite rodar mejor aislada de las imperfecciones, de lo que podrían sugerirnos los rines de 20 pulgadas de diámetro y llantas 235-55. La nueva Blazer es una alternativa más en un segmento que empieza a poblarse y que no era muy popular hasta hace unos años, pero que ha empezado a crecer ante la necesidad de los fabricantes por ofrecer crossovers de diferentes tamaños y enfoques, como tal, competirá frente a Nissan Murano, Ford Edge o Hyundai Santa Fe, en un nicho más personal y emocional que familiar, en donde sacrificar espacio por estilo es conveniente para el comprador potencial. Entonces, ¿qué les pareció? Yo creo que tiene grandes aciertos como el diseño, el tren motor y sobre todo la conectividad, con el tema de OnStar y la conexión con Wi-Fi, pero la decisión final la tienen ustedes, mándenos todas sus dudas, comentarios y sugerencias a arrobaautologionline, arroba soloautos o a mi Twitter personal sh-bajofred para que platiquemos y conversemos y no dejen de vernos en el próximo video.